Eh, León, tú no has oído hablar del espacio. Mira, la piscina es gigante, chico, y otra es tumbona por allá. ¿Por qué tú te acercas así, de esa manera? Mira, discúlpame, Anastasia, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé cómo pedirte el siguiente favor. ¿Tú me permitirías, de verdad, tomarle una fotografía a tu hermoso rostro? En serio. Es lo para lo que te expliqué, lo del trabajo que estoy haciendo para el doctorado. Que necesito sacar unas medidas, ¿me dejas? Este y su doctorado ya me tienen verde. Que vaya y le mida la cara a Ovidio. Este, bueno, está bien, León. Pero hazlo rápido, porque de verdad me incomoda. Gracias. ¿Y por qué te va a incomodar? Ajá. Con las facciones que tienes tú. Por favor, la estructura esa, tus huesos, ese hermoso color de piel que tienes, por favor. O sea, mira, aritméticamente tu rostro me hace sentir como si estuviera delante de una diosa griega. Bueno, claro está, mucho más bella todavía. Por favor, así que no tiene por qué incomodarte. Se me puso intenso. Ahora me toma como una casa que va a montar. La estructura. Yo lo que tengo son un par de ojeras por no poder dormir. Claudia, mi amor. Ya voy, ya voy, ya voy que estoy ocupada. Definitivamente, cada día que pasa me doy cuenta que eres perfecta, Anastasia. Voy, pero búscala tú, que yo estoy ocupada. No, mami, búscala tú. Claudia es idéntica a ti. Mira, definitivamente la genética es una cosa sorprendente. Bueno, a ver, vamos, tú tienes dos hermanas igual de bellas que tú. Y seguramente tú eres idéntica a Claudia cuando eras chiquita. Sí, eso dice la gente, León. León, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es el trompo enrollado que tú te traes conmigo? Porque yo no soy ningún ratón de laboratorio, déjame decirte. Ninguno. De verdad, Anastasia, ninguno. Mira, mi interés es únicamente profesional. Y bueno, sí me llama la atención el tema. A ver, por ejemplo, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que Alexandra sea sorda mientras que tú y Catalina son unas mujeres tan sanas? Sí, bueno, Alexandra hablaba más que radio de pueblo. Lo que pasa es que ella le dio meningitis cuando tenía cinco años y perdió la audición. O sea, quedó sorda. Nosotras sufrimos mucho. Tanto que Cata y yo decidimos no hablar más nunca. Ay, mi pobre mamá sufrió más, pobrecita. ¿Qué pasó? Bueno, que Ale nos cayó a golpes. Entonces Catalina y yo, como niñas furiosas al fin y al cabo, fuimos a acusarla con mamá e hizo que hablaran. ¿En serio hizo eso? Sí. Ay, Anastasia. Ustedes se aman mucho, ¿verdad? ¿Qué haces tú así hablando con mi mujer? ¿Qué haces tú hablando con León? Ese es mi problema. Además, tú te fuiste del cuarto y firmaste un tratado de paz. ¿O no te acuerdas? Tú no y que andabas en tratamientos, en consultas para los celos y todo eso. Ay, no, mi amor. Como que perdiste tu dinero porque te pones igualito de arrugado, déjame decirlo. Simplemente te estoy diciendo esto porque la niña obviamente quiere decirte algo. Y nuestra hija es más importante que cualquier conversación. No odia, mi amor. Vamos, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es la cercanía con mi mujer? Tú podrías dejar los celos, Ovidio. Estoy hablando con ella porque estoy a esto, escúchame bien, a esto, de descubrir que la mujer que tienes allá internada no es Alexandra.